Oye mi prima, lo de nosotros es como el dominó Esto no es alvirao, esto es alvirao ¡Ay na' más! Es tan difícil este amor que ya no sé Si amar desesperadamente o dejar de amar Los días van pasando y yo sin decidir qué hacer La suerte es algo extraña a veces y es mejor no ver Porque hay que conocer Porque hay que conocer Porque hay que conocer Mi vida se detiene aquí ya No puedo más Amar es lo que debo hacer pero Y mi felicidad De todas formas ser feliz es un lujo para mí Y creo que al pensar en ti Tengo felicidad Me basta con pensar Me basta con pensar mamá Me basta con pensar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No demores más la entrega Porque de ti estoy enamorado Aunque pasen los días Aunque pasen los meses Ya tú verás Que nuestro amor crece, crece ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Estoy pensando en ti, vida mía No te reprimas Vive tu vida y por eso ¿Qué pasó? ¡Vámonos! Ay, por lo que tengo me basta Ay, cosita de mi vida Ay, amor de mis amores Tú serás la preferida Ay, la rompecorazones Porque estás buenísima Ay, porque estás durísima Ay, porque tengo me basta Ay, con lo que tengo me basta Oye, Formel Ay, con lo que tengo me basta Camina Ay, con lo que tengo me Llego, bamba Ay, se acabó el abuso A mí, a mí Con lo que tengo me basta Pero tú no te reprimas Mi prima No te reprimas Ay, suéltame Yo sé que tú eres candela No te reprimas Ay, suéltame La prima de la costurera No te reprimas Ay, suéltame Lo de nosotros como el dominó No te reprimas Ay, suéltame Esto no es admirado No te reprimas Oye, mi prima Esto es apeado No te reprimas Se formó Se formó Nos fuimos Ay, suéltame Ay, suéltame Ay, suéltame Ay, suéltame Los pícaros Oye Oye Bro Eres un tiburón enamorado Ay, chico ¿Cómo te gusta? Qué tiburón Ni tiburón Dale, vamos Que la pinche está en candela Nada A mí me basta compensar Me basta compensar Ay, suéltame 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 Gracias.